Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues en esta ocasión les traigo este video que es para enseñarles unas compras que he hecho en todos estos meses. No recuerdo cuál fue o cuándo fue el último video que hice de compras, pero dije no, ya hace falta que haga uno para enseñarles pues lo que he comprado. Antes de comenzar por favor síganme en todas mis redes sociales, Facebook e Instagram para estar más en contacto, sepan cuándo subo video nuevo y una que otra novedad o reseña que suba hasta redes sociales. También si eres nuevo o nuevo aquí en Rose Diary te invito a que le des clic al botoncito de suscribirse y también que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuándo subo video nuevo. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que compré en todos estos meses, quieren saber este video. En esta ocasión les voy a traer un poquito de todo, les voy a traer maquillaje, productos del cuidado personal, una que otra prenda de vestir, también cosas para mi colección, entonces pues espero que les guste. Voy a empezar con pestañas postizas, tengo estas tres. Tengo estas de la marca Miss Seven. Aquí están. Unas son en 3D y las otras son normales, vienen así. Están muy bonitas. Estas las compré en Bárbara, en el centro de Monterrey. Creo que se llama así la tienda, como que ya saben que aquí les voy a dejar el link de Google Maps. Y pues me costaron $17 pesos cada una, se me hicieron a muy buen precio. Y las otras son estas que me gustó muchísimo la cajita. Es de la marca Senju. Senju. Están así, así bien... Bien grandotas. Y estas fueron un regalo que me hicieron de Tijuana. La verdad están preciosas. Y todavía no he buscado la manera de ponérmelas o en qué look usarlas. Así que espero pronto poderlas usar. Y me encantaron. Luego voy con dos bases de maquillaje. La primera es esta de Elia Colors. Es la Trulli Mate. En tono porcelain, que es el más claro que tienen. Yo le tenía muchísimas ganas, pero pues estaba con que sí comprarla, no comprarla. Porque pues ya tenía otras bases de maquillaje. Y hace unas semanas, fue el 15 año de mis sobrinas. Entonces, pues sí necesitaba urgentemente una buena base de maquillaje. Y había visto reseñas de esta que era muy bueno. Dije, bueno, lo voy a probar a ver qué tal el esmate. Y quedé encantada con él. Me gustó muchísimo. Cómo me deja el rostro. Me lo deja muy parejito. El tono está perfecto para mí. Sí matifica. Sí es muy cubriente. Pero a la vez no se siente muy pesado como otras bases de maquillaje. Entonces, me encantó. Me encantó. La compré en Bellísima. Me costó creo que como 110 pesos. Luego voy con esta de Bisú. Que ya es como mi quinto bote aproximadamente. Este es el tono vainilla. También es el más claro que tiene Bisú. Me encanta también. Este es más para usarla a diario. Porque no es muy cubriente. Pero sí te deja una apariencia muy, muy buena. Yo no la siento para nada pesada. No es mate. Sí te tienes que poner un muy buen polvo fijador. Para que se puedan tapar esos brillitos. Pero en general está excelente. Este a mí me encanta. Y como les digo, pues ya es mi quinto bote. Este lo compré también en la misma tienda donde compré las pestañas. Me costó 70 pesos. Es el lugar donde más barato lo he visto. Luego voy con este que me llamó muchísimo la atención. Es el Brow Styling Soap. Creo que se dice así porque es sopa. Sí, es sop creo. Con esencia de caracol dice. Viene así. Aquí ya lo saqué para que lo vean. Como una barrita transparente. Y viene así el cepillito que no sé si es así o por la forma de la cajita y todo se dobló. No sé. Voy a investigar. Y pues ya lo he usado como unas tres o cuatro veces. Y está bien. Yo prefiero mil veces la máscara de pestañas transparente. Me gusta muchísimo. Pero pues bueno, voy a seguir usándolo. A lo mejor en una de esas ya me hay un poquito más. Pero pues está bien. Este también lo compré en Bárbara. Y me costó 17 pesos. Algo así. De hecho la única tienda que fui en esa ocasión en el centro de Monterrey. Porque fui de urgencias. Porque mi esposo necesitaba lentes de vista. Entonces ahí conocí un lugar. Y pues me dijo. Pues no quieres ir a alguna tiendita a comprar algo. Y yo bueno, vamos. Pero pues había mucha gente. Y pues como quiera ahorita. Uno no se siente cómoda. Yendo a lugares que estén muy, muy. Con mucha, mucha gente. Entonces pues dije. No, así rapidito nada más. Me hubiera gustado ir a otras tiendas. Pero pues bueno. Algo es algo. Luego me compré dos esmaltes. Esmaltes. De la marca Bisú. También los compré en Bárbara. Este es el rosa neón. Y el morado neón. Me encantaron estos esmaltes. De hecho ahorita tengo el morado. Quedan muy, muy bonitos. Se ven preciosos. También con una sola pasada tienes. Duran mucho tiempo. No les voy a decir que toda la semana. Pero sí unos 4 o 5 días aproximadamente. Luego en Walmart me compré estos tres esmaltes. De la marca Cosmetic Lab. Compré el tono vino. El rosa mate. Y el negro. Voy a empezar con los que no son mate. La verdad me gustan muchísimo. También duran mucho tiempo. Con una sola pasada tengo. De hecho este es el negro. Sí se ve muy intenso. Y nada más lo hice una sola vez. Y cuestan 15 pesos. Están bastante, bastante bien. Y el otro es este rosita. Muy, muy bonito. Que es mate. Yo tengo un problema con los esmaltes mates. Porque no me duran absolutamente nada. Luego se me cuartea. Luego se va cayendo el esmalte de la uña. Pero este no. Este sí me dura. No tanto como los normales. Pero sí unos cuatro días aproximadamente. Entonces está bastante bien. El color es hermosísimo. Y pues hay un gris muy bonito. Que también lo quiero comprar. Entonces pues ya les diré a ver qué tal. Pero este me encantó. Después me compré esta máscara de pestañas. De la marca Prosa. Es el de la versión así. Delgadita. Nada más que a veces estos máscaras de pestañas vienen con detalle. Ya van como tres o cuatro que me salen igual. De que no traen la cosita esta como para que el cepillito se pueda quitar el exceso. O sea, tienes que hacerlo tú misma. Pero fuera de ahí están muy bien estas máscaras de pestañas. Me gusta mucho como me deja, me las deja bien levantaditas con volumen. Pero sí, sí pues tiene ese problemita. Lo tengo que hacer con mucho cuidado para que en, pues no sacar el exceso. Y también me compré este champú de la marca Trisem. Este es el control caída. Huele riquísimo. Me encanta. Y me gusta mucho. Sí no siento que me controle mucho la caída del cabello. Pero sí siento que está más manejable. Que ya no se me hace tanto frizz. Que no se me enreda tanto. Entonces sí me ha gustado. Pero pues el control de la caída, pues no le veo mucho cambio. Y este me costó $40 pesos. No, $35 pesos porque estaba en oferta en Walmart. Y me gustó muchísimo. También me compré esta cartera preciosa. Esta la compré en todo moda. Me gusta muchísimo. Viene pues así. Y esta estaba en descuento. Estaba de $170 a $45 pesos. La verdad fue una verdadera oferta. Me encantó. Y pues es la que traigo ahorita en mi bolsa. Ahora sí voy con compras de colección de mi esposo y mía. Voy a empezar con este Mickey Mouse precioso. Que nos encantó. Es Mickey como Jack del Extraño Mundo de Jack. No somos fanáticos de Mickey Mouse. Yo compro ciertas cositas cuando me gusta muchísimo. Que está disfrazado de algo que me gusta. Y esta pues no fue la excepción. Nos gustó muchísimo. Para encontrar Mickey's vestidos de Jack está muy difícil. Y es muy muy caro. Fíjense en Mercado Libre o en Ebay. Van a ver el precio en los que están. Luego voy con esta figura que es vintage. Es orco de He-Man. No sé si lo recuerden. Este es del año 83. Y este también es muy difícil de conseguir. Sobre todo con el sombrerito. He visto orcos sin el sombrerito. Y muy muy caros. Y este la verdad nos costó súper económico. Nos costó 80 pesos. Y está en muy muy buen estado. Después compré esta belleza. Ya saben que yo tengo los peluches de Rainbow Bride. Tanto una edición nueva que sacaron por aniversario. Como las antiguas. Y no podía faltar este. Que es Starlight. Vean que belleza. Me encanta este. Está muy muy bonito. Está pesadito. Pues antes los juguetes de mi época. Al menos de los 80. Estaban muy bien hechos. Estaban de muy buena calidad. Por si era estas figuritas. Se lo aventabas a alguien. Y le rompías la cabeza. Y pues este está grandísimo. Ahora sí voy con los funcos. Voy a empezar con este. Que es el doc de Volver al Futuro. Está muy muy bien hecho. Si tiene algunos detallitos. Porque pues es de uso. Pero no afectan en absolutamente nada. Está muy muy bien. Y nos encantó. Sobre todo a mi esposo. Que le gusta mucho esta película. Luego también se compró este. Que es Kratos de God of War. De la nueva versión. Que creo que es nórdico. Me parece. Que tiene a su hijo. Y este le costó 80 pesos. Muy económico. Y ya tiene las dos versiones. Tiene a la antigua. Y tiene a la nueva. Y este es uno de sus personajes favoritos. Entonces le vino muy bien. Después voy con esta hermosura. Que es Rosita Fresita. También es Funko. Esta la compré en Tijuana. Me costó creo que como 70 pesos. Algo así. Y vean que belleza. Y lo que más me gusta. Es que huele. Tiene aroma. Como las monitas antiguas. Es el mismo aroma. Entonces es preciosa. Y me encanta. Y les voy a enseñar unos que. Pues miren en cajita. Voy a empezar con este. Que es Bob Ross. No sé si ustedes sepan quién es. Pero antes había un programa de televisión. Que era de él. Que decía que voy a pintar ahora un arbolito feliz. Y una florecita feliz. Y un cielo muy feliz. Entonces es este. Y nos encanta. Luego. Es este. Que es Rocket. Este nos costó 150 pesos. Pero se nos hizo un muy buen precio. Porque este es exclusivo de los parques de Disney. Luego. Voy con esta belleza. Que es chida. Esta es la segunda versión que sacaron. Habían sacado una. Pero. Tuve la oportunidad de comprarla. En su momento. Pero no lo hice. Y me arrepentí. Toda la vida. Porque ahora esa chida. Está carísima. Así. Inaccesible. Entonces pues. Y me agüité toda. Porque yo quería una chida. Porque pues. Es parte de mi infancia. Y es una de mis personajes favoritos. Pero. Voy viendo. Que iban a sacar una nueva versión de Funko. De Shira. Y dije no. Esta sí la tengo que comprar. Y pues. Es esta. Esta me la regaló mi esposo. Como regalo de. De. De Navidad. Perdón. Está hermosísima. Vean. Me encanta. Me encanta. Shira. Y pues ya. Dos. De. Mis. Personajes de la infancia. Otra que es también parte de mi infancia. Es Sorceress de He-Man. Vean. Qué bonita. Está preciosa. Esta pues me la regaló. De cumpleaños. Y está muy. Muy bonita. Está muy bien hecha. También. Parte de mi infancia. Es este. Que es mi monstruito. Que espero que se acuerden de él. Los que tienen mi edad. Vean. Qué bonito está. Está muy pesado. Más que otros Funkos. Y está. Precioso. Vean. Luego tengo esta belleza. Que es Rainbow Bride. Vean. Qué bonita está. Tiene aquí a. A este. Twink. Está preciosa. Me encanta. Este fue un regalo muy especial. De mi amiga Melody. Y de su esposo. El señor Siles. Y la verdad. Cuando me dijeron. Mira lo que te voy a enviar. No no no. Se los agradecí. Infinitamente. Me encanta. Está preciosa. Y ya tengo mi Rainbow Bride. También una que estaba buscando muchísimo. Y luego voy con esta. Que. Más que Shira. Yo la quería. También tuve la oportunidad de comprarla. Y no lo hice. Y me arrepentí. Toda mi vida. Entonces estuve buscando. Por todos lados. Pidiéndoselo. Pues a gente. Que pudiera conseguirmela. Etcétera. Entonces un día. Decidí entrar a Marketplace. Dije bueno. A ver si tengo suerte. A ver si. La encuentro. Aunque esté muy cara. Yo la quiero. Y voy viendo. Una foto. De esta Funko. A 250 pesos. Y me gustó muchísimo más. Porque decía. Que era de aquí. De Monterrey. Y entonces dije no. La tengo que poner en contacto. Le pregunté. Oye. Todavía la tienes. Así con la cosa de que. Ay. Me va a decir que ya no la tiene. Y me dice. Sí. De hecho. La tenía desde hace tres semanas. Y nadie se la ha llevado. Y dije no. Yo la quiero. Dámela. Te deposito de una vez. Como quieras. Pero yo la quiero. Entonces. Es esta. Vean qué belleza. Es Gem. Y las Andeolograms. Me encanta. Yo creo que es una de mis favoritas. La estuve buscando como loca. Y al fin la tengo. Entonces ahorita estoy feliz. Porque tengo. Varias personajes que son de mi infancia. Creo que nada más me falta una. Que espero conseguir pronto. Pero ya tengo las más importantes. Y esta pues es la que. La última que conseguí. Las caricaturas de los 80. Y ya tengo mi Gem. Y bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Petición. Me lo dejan en los comentarios. Y pues muchísimas. Muchísimas gracias por verme. Por todo su apoyo. Por siempre estar ahí presente. Los quiero. Y las quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.